El abogado de Antonio David ha emitido un comunicado en el canal de Antonio David diciendo que van a tomar demandas, o sea que van a demandar a Rocío Carrasco y a esta tal Mili Pineda por lo que vienen haciendo y diciendo y que se va a hablar pues ha explicado con datos, fechas las demandas que estaban puestas por Rocío Carrasco a Antonio David que ninguna llegó como ya sabemos a buen puerto y bueno vamos a ver, a ver, mira por fin no le pedía tanto a Antonio David que la demandara, pues parece ser que ya al final va a tener su demanda, vamos a ver si esta también la pierde o a ver qué es lo que pasa, desde luego no le estaría mal un escarmiento por jugar con las personas. Cuando empezó el documental de Rocío Carrasco este despacho ha intentado mantener absoluto silencio sobre todo ello de cara a la opinión pública, lo que tengamos que hacer lo haremos en el juzgado, sin embargo el pasado lunes 17 de octubre el programa que se emitió y la difusión que se dio a las palabras de doña Mili Pineda nos hacen reaccionar y hacer este comunicado o declaración. El inicio del documental hasta la fecha una productora, la fábrica de la tele, está desarrollando un negocio basado en el maltrato, en la exposición de un maltrato y encima de un maltrato absolutamente falso. Tengo que dar unas pequeñas claves de lo que ya está siendo la demanda que se va a formular en el juzgado con todos los acontecimientos que se han producido desde el día 22 de marzo hasta el día de hoy. Y esas claves las tenemos que dar para que se pueda valorar lo que se está haciendo. Frente a la justicia quiero dar una serie de hitos que son fundamentales para poner en evidencia lo que está pasando. El primero de ellos tengo que manifestar que la señora Carrasco presentó denuncia contra mi cliente Antonio David Flores el día 23 de diciembre de 2016. Una denuncia de 119 páginas en la que se narraban hechos desde el inicio de su matrimonio hasta esa fecha. Y en esa denuncia, lo tiene que saber todo el mundo, no hay ni una sola afirmación, descripción, referencia a ningún episodio de violencia física que hubiera sufrido la señora Carrasco. Se limita a reproducciones de manifestaciones realizadas en programas de televisión, en revistas y en procedimientos judiciales. Pero nunca, nunca denunció ante la justicia ningún episodio de violencia. Segundo, y que es muy importante, la señora Carrasco declaró en el juzgado el día 29 de marzo de 2017. En esa declaración, de forma sorpresiva, hizo referencia a que había existido un único incidente que ella calificó de violencia. El conocido por todo el mundo de la ventana y que ha sido parte del documental. Pues bien, a ese respecto, tenemos que manifestar una serie de hechos que determinarán la credibilidad de ese testimonio. Y estos hechos no pueden ser otros que el día 10 de abril, el juzgado o las partes tuvimos conocimiento del auto que se había dictado donde se citaban a los facultativos médicos que soportaban la denuncia de la señora Carrasco. El día 19 de abril, declaró ese facultativo médico que había presentado esos informes sobre la señora Carrasco. Y a preguntas a preguntas de este letrado, manifestó que solamente le habían manifestado la señora Carrasco un solo incidente de violencia física. Ante ello, se le preguntó que en qué fecha se lo habían comunicado. La señora Carrasco y el facultativo determinó, delante de su teléfono y su agenda, que la primera vez había sido en la última visita, el día 11 de abril. Es decir, después de la declaración de la señora Carrasco, después de 20 años de haber accedido ese incidente, y un día después que se supiera que ese señor iba a comparecer en el juzgado. Esta es la credibilidad de la violencia de género que se pretende postular desde la fábrica de la tele. La vergüenza y estos son los hechos que ha tenido conocimiento la justicia, entre otros. La última referencia a las manifestaciones de doña Amili Pineda. Y esa referencia es muy sencilla. El testimonio es absolutamente falso. Y esa falsedad se acreditará en el juzgado. Pero es que esa falsedad viene determinada por los propios hechos. Y los propios hechos es que refiere a unos hechos de hace 20 años por primera vez en su vida. Y previo, imaginamos, pago de precio. Esto, que es dañar la imagen de Antonio David Flores, igualmente hace un flaco favor a la violencia. Las preguntas, que no se preocupe, que la demanda se va a formalizar. Se están iniciando distintos procesos, pero todo lo que es demanda contra el honor se iniciará. Porque el problema que tenemos todos es que es continuado, es día tras día. Hay una serie de preceptos legales, la cosa juzgada, cuestiones jurídicas que nos impiden poder formular la demanda, mientras sigan atentando contra el derecho al honor y a la intimidad de don Antonio David Flores. Pero no se preocupen. Bueno, ¿qué os ha parecido? Pues parece que sí, que al final Antonio David va a demandar. Y bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa. ¿Qué opinará de todo esto la fábrica de la tele y Rocío Carrasco? Dejar comentarios, dar muchos me gustas y suscribiros al canal. Nos vemos pronto.